Buenas tardes a las sedes que nos escuchan, vamos a dar inicio con la sesión de este día martes 29 de abril del presente año con un tema bastante interesante sobre todo porque es una enfermedad que desde hace tiempo ha agobiado la humanidad y todavía no se puede descubrir ninguna vacuna para tratar de parar este tipo de padecimiento. Pero está con nosotros aquí el doctor Miguel Ángel Vargas Santiago, que él prácticamente es especialista en este tema y nos hablará sobre el VIH-Sida, su etiología, su origen y su evolución. Doctor, buenas tardes, bienvenido y por favor para que se dirija aquí a los médicos que están presentes escuchándonos y viéndonos. Bueno, muy bien, gracias. Pues buenas tardes. El interés por presentar este tema del VIH-Sida se da porque recientemente en este mes se cumplen 11 años, digo 30 años, y evidentemente de las consecuencias que produce este virus en un promedio de latencia prácticamente de 10 años que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hoy me voy a permitir hablar un poquito de la etiología del origen y sus controversias, por supuesto, y de la evolución que ha tenido el VIH-Sida hasta nuestros días. No sé si ustedes sepan o recuerden de alguna forma que en junio de 1981, el periódico New York Times informa sobre una rara enfermedad que estaba afectando rápidamente a sus víctimas y que las estaba llevando a la muerte. Las primeras víctimas, digamos, de estos que se presentan en el área de Los Ángeles, San Francisco, en Estados Unidos, pues eran hombres que tenían sexo con hombres, o sea, homosexuales, y por eso le pusieron la epidemia rosa. Básicamente, estas personas morían por lo conocido actualmente como neumocistis por neumocistis cari, ahora ya se llama neumocistis girobequi porque cambiaba un poquito el factor etiológico, el sarcoma de Kaposi, que no era directamente una afección del virus de la inmunodeficiencia humana, sino más bien es un padecimiento cancerígeno causado por un virus del herpes, el virus 8. Y pues evidentemente el síndrome de desgaste como principales padecimientos identificados hasta entonces y que conllevaban prácticamente a la muerte a los pacientes. No se sabía todavía cuál era el causante, pero se sospechaba que era un microorganismo. Entonces, los CDC reconoce que existía pues un virus como el causante de esta epidemia, pero todavía no bien identificado. Fue entonces cuando, vamos a ir un poquito más adelante, en Francia, el doctor Luc Montaner, en 1983 descubre un virus que le llama LAP, porque era un virus de linfoadenopatías, pero no era, o él no lo identificó como el causante realmente del SIDA. Él aisló este virus de pacientes que tenían crecimiento de ganglios en Francia. Y en Estados Unidos, el doctor Robert Gallo, en 1984, identifica el HTV, que era un virus también lifotrófico, que afectaba a los seres humanos, le puse el número 3, y dijo que él tenía aislado prácticamente al virus que estaba causando la muerte de las personas tan rápidamente en ese tiempo, y los CDC lo aceptan como tal, aunque nunca se supo realmente si Robert Gallo pudo aislar este virus y lo tenía, como él había mencionado. Y entonces, pues los CDC para evitar el conflicto entre los franceses y los norteamericanos, le pone virus VIH. Entonces, existen ya a partir de eso teorías sobre la presencia del SIDA, pero muchos investigadores decían que realmente era un virus que se desconocía, pero que se sospechaba, en fin, había muchísima controversia en relación al real aislamiento de un virus que pudiera eliminar todo el sistema de defensa o inmunológico de los seres humanos y lo conllevaran a una serie de infecciones oportunistas y posteriormente a la muerte. Pero estaban de acuerdo, ¿verdad?, en que existían factores que podían propiciar una inmunodeficiencia, aún sin la presencia del virus. Esto también conllevó a que, en principio, por ahí de los años 2003, por ahí medio que recuerdo, las estadísticas epidemiológicas las modificaron a través de ONU-SIDA, porque en principio en África no existían laboratorios especializados para el diagnóstico, a través de pruebas virológicas o inmunológicas de detección del virus, y entonces crearon algunas definiciones operacionales de lo que era el SIDA. Y entonces cualquier paciente que tuviera una tuberculosis o que tuviera una pérdida de peso importante o que tuviera diarrea, pues lo encajonaban dentro de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o VIH-SIDA, y pues de ahí fue que fueron nublando ciertas estadísticas. Sin embargo, los factores es de que en esos países tan afectados por esta epidemia, como era África, subsariana principalmente, pues uno de los principales factores era la pobreza extrema, o sea, la desnutrición que conlleva a cualquier individuo a tener problemas de inmunodeficiencia. Eso lo podemos ver no solamente en África, sino aquí mismo en Oaxaca, en lugares tan aislados que tenemos, los 500 y pico municipios donde están los niños en total desnutrición, y ustedes saben perfectamente bien que enferman de diarreas, enferman de infecciones respiratorias agudas, de tuberculosis y un montón de cosas, y muchos de ellos niños por la misma decisión se van a morir, ¿verdad? Entonces, en países también ricos, como en Estados Unidos, ¿verdad? Pues se cree, se piensa también como una teoría, sobre todo porque el primer grupo que fue afectado por esta enfermedad fue el de los hombres que tienen sexo con hombres, le atribuyen principalmente al uso de aminitrito, o sea, los famosos Puppers, que es una droga inhalada y que causaba problemas respiratorios en el pulmón, y que desarrollaban además problemas inmunitarios, y por lo tanto, la principal causa de la inhalación de esta droga, pues digámoslo así, fue una neumocistosis causada, ¿verdad?, por neumocistis carini en esa época, actualmente por neumocistis girovecchi, ¿verdad? Entonces, y que era consumida principalmente por hombres que tienen sexo con hombres, en un destrampe ahí de las grandes discotecas, donde se consumían grandes cantidades de alcohol, de drogas, etcétera, etcétera, y dentro de ellas iban los famosos Puppers o el aminitrito. Y pues el otro problema de las teorías de la presencia del SIDA, pues es el gran negocio de las compañías farmacéuticas, porque pues todos sabemos que es una enfermedad que no le han invertido mucho a la curación y tampoco a la vacuna preventiva, como bien decía hace un rato el doctor Sibaja, porque sea un negocio importante vender medicamentos antirretrovirales para una persona que no tiene cura y que los va a tomar de por vida, además con los costos que conlleva un tratamiento de este tipo que ahora pues con los famosos cocteles, son entre tres y más medicamentos, pues salen sumamente caras, las medicinas, el paciente prácticamente le llegan gratuitos, no hay ningún problema por ese lado, y pues que los hace que sobrevivan a esta enfermedad, muchas veces en forma satisfactoria. Bueno, ¿cuál fue el origen realmente de este virus? Se sabe que en los años 80 empezaron a haber casos de SIDA, pero pues evidentemente que las personas que empezaron a fallecer en los años 80 tuvieron que haberse infectado mucho más antes, entre los años 70, si tomamos que una media de tiempo para desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida desde 10 años, pues probablemente empezaron a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando estaba en su auge, ¿verdad?, la famosa Guerra Fría, entre el bloque soviético y el bloque capitalista que eran los Estados Unidos, y entonces se pensó que pudieran haberse estado haciendo armas biológicas, que el VIH hubiera sido un virus genéticamente construido, algo que posteriormente se descartó, después dijeron que se había escapado dentro de las cepas de una vacuna para la polio y que fue aplicada en África y la teoría que después se aceptó más científicamente fue la famosa zoonosis o del salto interespecie, sobre todo de monos. Entonces, se cree, ¿verdad?, que el virus procede de un retrovirus que infectan milenariamente, de siglos atrás, a los primates africanos, principalmente a los chimpancés, a los mangabé y a los snutis. El primer caso documentado en humanos no fue en 1983 o en el 81, sino que se cree que fue en 1959, ¿por qué? Porque el primer caso, ya siendo una retrospectiva en años, coincidía con las características clínicas de lo que propicia el VIH-Sida, o sea, algunas infecciones de tipo oportunista, como pudiera haber sido neumocitis girobequi, tuberculosis, pérdida de peso, diarreas por idium, ahora lo vemos de esa forma. En esa época no había tantos elementos laboratoriales como para hacer diagnósticos tan finos como ahora, ¿verdad? Y la otra es que los estudios filogenéticos estiman que el salto se produjo en algún momento entre el siglo XVII y la tercera y cuarta década de este siglo, o sea, más o menos en los 50, 60, por ahí, de lo que les estaba yo hablando. Y el VIH-1 del chimpancé, pantroglodita, ¿verdad? Y el VIH-2 en el mono caratinada o mancabella. Bueno, esto implica, pues, de que tenemos dos tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-2 que se supone que está ubicado específicamente en África Central y que no tiene una gran prevalencia ni incidencia como el VIH-1 que se encuentra más bien ubicado en Sudáfrica y a nivel de todo el mundo y que ha sido el causante, ¿verdad?, de toda la pandemia mundial. Esto es más o menos en teoría lo que ha pasado, ¿verdad?, a través del salto interespecie, ¿verdad?, desde los monos más pequeños como son el smutti y el mangabey hacia el chimpancé y la adaptación del virus hacia los seres humanos a través de su subespecie MNIO, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque se supone que el chimpancé no es un primate realmente vegetariano, tiene también la costumbre de comer carne y sus presas son los animales más pequeños, estos changuitos más pequeños, entonces en la lucha con ellos, pues, hay sangre, hay contaminación y el hombre en África también tiene la costumbre de consumir carne de chimpancé, entonces, pues, al matarlo, también hay sangre, descuartizarlo, pues, va a haber alguna contaminación, se adaptó el virus al ser humano y de ahí, pues, empezó lo que se conoce ahora como una epidemia causada por el VIH. Vamos a ver ahora algunos aspectos relevantes de la inmunopatogenia, principalmente está basada en el ciclo de vida del virus, ¿verdad? El virus, para que sobreviva, requiere de células del organismo, principalmente de las células de defensa o de nuestro sistema inmunitario y de estas, los linfocitos TCD4. Entonces, esta es prácticamente la célula en donde el virus desarrolla su ciclo de vida para poder constituirse, ¿verdad?, a través de la infección de otras células, otras, otras, otras millones de células, hasta que el sistema inmunológico del ser humano, ¿verdad?, se deprime y entonces es presa fácil de algunas infecciones oportunistas. Vuelvo a repetir que no son comúnmente diagnosticadas en personas inmunocompetentes, como es la tuberculosis, la neumonía por neumocitis carini, el sarcoma de Kaposi, microsporidium, criptosporidium, citomegalovirus, etcétera, 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 y algunos tumores como son los linfomas. Bueno, el virus, para penetrar a nuestras células, pues utiliza varios sistemas enzimáticos. Primero, el de fusión a través de una glucoproteína que es la P120, la GP120 y la GP40, y además que se une a coreceptores CR5 y X4 para poder penetrar dentro de la membrana, ¿verdad?, plasmática de las células TD4, de ahí, ¿verdad?, acuérdense que los retrovirus tienen un código genético a través del ARN, pero para poder replicarse de nuestras células requiere de nuestro sistema genético que es el ADN, por lo tanto, utiliza una enzima que se llama transcriptasa reversa para convertir el ARN a ADN y de ahí integrarse en el núcleo a través de otra enzima que valga la redundancia, se llama integrasa. Posteriormente sale del núcleo, ¿verdad?, en forma inmadura y entonces interviene otra proteína que se llama, o otra enzima que se llama proteasa, que se encarga de madurarlos y sacarlos de la célula ya como virus maduro, capaces de infectar a otra y a otra y a otra y a otra célula, hasta destruir el sistema inmunológico. ¿Qué causa realmente el problema del SIDA? Bueno, ustedes saben que nuestro sistema de defensa ante la presencia de cualquier microorganismo ajeno a nuestro cuerpo humano, ¿verdad?, va a tener una respuesta inmune a través de linfocitos T, linfocitos B, etcétera. Entonces, la infección causada por el VIH está dada precisamente por la respuesta inmune de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el virus se aprovecha de esa respuesta inmune para infectar a nuestras células, principalmente a los linfocitos TCD4, aunque puede utilizar macrófagos y células dendríticas para transportar el virus a otros blancos específicos. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la respuesta inmune? Bueno, pues donde exista sistema linfático, como son los ganglios linfáticos, la sangre, pero en grado superlativo en el intestino, porque acuérdense que el intestino maneja a los ganglios linfáticos ubicados en las células de Pella, ganglios de Pella, que están a través, o más o menos ubicados, en el hilo terminal prácticamente. Y de ahí depende, ¿verdad?, que la viremia pueda conducir hacia la evolución, hacia el SIDA, que pues hay pacientes que pueden tener una evolución muy rápida, o sea, menor a la media que es de 10 años, la evolución característica de 10 años para presentar síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los de evolución lenta que pueden pasar 10, 15 años si no presentan SIDA, o los famosos controladores élite, ¿no?, el famoso caso Berlín, que vamos a hablar un poquito más adelante de este caso. Bueno, entonces la infección primaria, ¿verdad?, lo que produce es una alta viremia, ¿verdad?, la diseminación del VIH en reservorios latentes y que se lleva específicamente en el intestino del hombre, ¿no? Ya dijimos por qué, porque ahí es donde existe más tejido limpático a través de las glándulas de peña, ¿no? Ahí es donde se desarrolla, ¿verdad?, lo cual va a contribuir a que la estructura morfológica y anatómica del intestino empiece a destruirse hasta que se alacia prácticamente las vellosidades intestinales, ¿verdad?, lo que conlleva a que haya un problema de… un problema que es cardinal en los pacientes que debutan en el SIDI, que es la diarrea. Entonces, pues, vamos a ver que en la infección aguda por el VIH, pues va a haber una pérdida rápida y masiva de las células T, CD4, de memoria en el intestino, la mayoría de todas las T CD4 se pierden en la fase aguda, pero también en la fase crónica, por eso es que se llega al síndrome de inmunodeficiencia y la frecuencia de infección en el intestino es muy alta, tanto en la fase aguda como en la crónica, por lo tanto, el VIH, SIDA, se considera una enteropatía con apoptosis, o sea, muerte epitelial e incremento de la permeabilidad intestinal, ¿verdad?, como es esto, a través de la perfusión del hipopolisacáridos, ¿no?, y esa es una de las causas, por lo cual existen diarreas patógeno negativas. Y bueno, ustedes podrán observar en este gráfico, ¿verdad?, o en esta muestra, cómo la presencia de ciertos microorganismos van apareciendo conforme los T CD4 van disminuyendo, o sea, cuando hay más de 200 T CD4 por mililitro en plasma, ¿verdad?, podemos encontrar las bacterias comunes del intestino que puede tener cualquier persona sana, digámoslo así, pero conforme va bajando el nivel de linfocitos T CD4, en nuestras defensas empiezan a aparecer, ¿verdad?, bacterias que comúnmente no aparecen en personas inmunocompetentes, como es el criptosporidium, micoplasma, en fin, hasta tuberculosis. Y bueno, y esta, pues, la infección natural de la infección, digo, la evolución natural de la infección, ¿verdad?, desde la presencia, el problema de lipopolisacáridos que hace que aumente la permeabilidad intestinal, después el incremento de los virus, de la inmunodeficiencia humana, hasta la destrucción, ¿verdad?, de la morfología normal de nuestros ganglios linfáticos y llevarnos específicamente hasta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando la viremia es muy alta y las células T CD4 disminuyen por debajo de 200 células. Entonces, ese es el curso de la enfermedad por el VIH, ustedes pueden, que son 10 años en promedio la media para desarrollar el VIH a partir de la infección. Hay algo que está llamando mucho la atención actualmente y es precisamente estudios que se han llevado en monos rehusos y en el manga B, ¿verdad?, porque, por ejemplo, el rehusos, ¿verdad?, tiene un síndrome de inmunodeficiencia del simio, que le llaman, que es un modelo de infección similar al VIH-cida, donde existe una viremia muy alta, ¿verdad?, una depresión de los linfocitos T CD4 de estos monos y, por lo tanto, va a haber un riesgo de infecciones oportunistas y muerte. ¿Y por qué? Pues porque aquí también hay un alto nivel de activación inmune y altos niveles de un coreceptor que les decía yo en principio que es parte del ciclo de vida del virus que se llama CCR5, ¿no? Y en el SCUTI-MANGAVEI, aunque hay una viremia alta, ¿verdad?, no hay depresión de las defensas, o sea, de los linfocitos T CD4 y, por lo tanto, no hay riesgo de infecciones oportunistas ni tampoco riesgo de muerte. ¿Por qué? Pues porque ahí hay un bajo nivel de activación inmune y bajos niveles de coreceptores del virus para el VIH. Entonces, esa es una parte de un ensayo que se hizo hace aproximadamente unos 6, 7 años, y que, pues, decían que este era el momento preciso como para desarrollar una vacuna a través de estas teorías que existen de la activación inmune o no. Bueno, el chiste es de que, pues, estamos ya en el 2014 y no hay ningún medicamento que cure el VIH, ni tampoco alguna vacuna que lo prevenga. ¿Cuál es la causa de la activación inmune, entonces? Bueno, pues la causa de lo que causa la activación inmune pues es la replicación del virus, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Daño a la mucosa intestinal a través del hipopolisacáridos, ¿verdad? Causados por bacterias, traslocación bacteriana, activación inmune nuevamente, replicación del virus y deficiencia inmunológica o SIDA. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que se conoce como mecanismos de transmisión. Bueno, hasta ahora nada más están identificados tres mecanismos de transmisión. El sexual, que es el que tiene más del 90% de incidencia en casos de transmisión del virus, ¿verdad? el vertical o perinatal de una madre embarazada al producto de la concepción, ¿verdad? Y que es muy baja actualmente prácticamente, no debería de darse porque existen medicamentos que pueden prevenir la infección de la madre hacia el hijo a través de una porfilaxis oportuna y correcta para que el niño pues pueda librarse del VIH y pues el sanguíneo o a través de transfusiones sanguíneas o del compartir ahogas, sobre todo entre el grupo de adictos a drogas intravenosas, ¿verdad? Vemos aquí algunos fundamentos biológicos de la transmisión como que el virus puede atravesar la barrera mucosa intacta, ¿no? El paso directo a través de abraciones, ulceraciones, facilita mucho la infección. Bueno, esto habla de alguna forma del por qué es más susceptible la mujer o los hombres que reciben sexo a través de lana, ¿verdad? Porque la mujer generalmente cuando tiene una relación sexual pues retiene las secreciones del hombre mucho más tiempo. En nuestro medio pues no tengo ahorita yo la estadística pero seguramente que si ustedes hacen papanicolados con cierta frecuencia van a observar que las mujeres que llegan a ustedes para hacerse un papanicolado o una corposcopía o alguna situación para detección de cáncer cervicuterino pues tienen lesiones prácticamente en el cervix muchas mujeres también tienen infecciones de transmisión sexual que están directamente correlacionadas eso es otro factor más para la presencia del VIH ¿verdad? Y entonces eso hace que la mujer sea más susceptible que el hombre en 30 a 60 minutos puede haber atravesado el epitelio infectada a la célula diaria o sea células dendríticas que hay en la mucosa de las vaginas mieloides macrófagos linfocitos CD4 y posiblemente células dendríticas genitales seguramente que sí las primeras células infectadas son los linfocitos los TCD4 porque el ciclo de vida del virus se lleva dentro de esta célula las células las células dendríticas y macrófagos se encargan de diseminar hasta los ganglios linfáticos el virus en unas horas y por lo tanto ahí se desarrolla más en la activación inmune la infección local se diseminará por el comportamiento plasmático entre las 24 y 72 primeras horas después de haber sido infectada por el virus en la transmisión sexual pues la infectividad es baja sobre todo para el hombre el hombre heterosexual digamos y que las relaciones sexuales las tiene tiene vagina comparado con otros agentes productores de infecciones de transmisión sexual por ejemplo con norrea pues en un lapso de tres días ya está uno infectado o la sífilis o la tricomona etcétera los heterosexuales pues no tienen una infección muy eficiente por lo que no están tan expuestos a virus a menos que tengan lesiones en el pene o que tengan relaciones sexuales peneano pues el ano es un orificio de salida y no de entrada y siempre va a haber lesiones las parejas serodiscordantes con tasa entre 7 y 50% mayor de hombre a mujer y digo aquí hay una mayor de mujer a hombre porque las parejas serodiscordantes y yo me acuerdo cuando bajé un tiempo había mujeres que habían sido infectadas por su primer pareja digamoslo así y después de fallecida la primer pareja se volvían a casar tenían relaciones con su segunda pareja incluso embarazos y la segunda pareja que estaba serodiscativa después de mucho tiempo eso quiere decir que pues el hombre no es tan fácilmente vulnerable a la infección pero eso no implica que no tenga uno que cuidarse que no tenga unos riesgos también existen el homosexual es deficiente entre varones es mayor muchas parejas prácticas con potencial riesgo de lesionar mucosas entre los hombres que tienen sexo con hombres aclaro no es por homofobia simplemente son datos científicos y hay que mencionarlos porque finalmente todos tenemos la obligación de cuidarnos y de protegernos y de prevenir este tipo de problemas ¿no? ¿qué factores? para la transmisión sexual pues la infectividad del portador o sea si hay un portador que tiene una carga viral altísima pues es más fácil que infecte a otra persona que un portador que tenga una carga viral muy bajita y que pueda tener una relación sexual entonces el riesgo es mucho menor la conducta sexual o sea tantas parejas relaciones sexuales peneano pene vagina etcétera ¿no? el sexo oral pues no está muy descrito realmente si existe alguna algún riesgo para que se infecte la persona a través de la mucosa oral aunque pudiera ser si hubiera lesión realmente ¿no? pero si no hay lesiones pues es difícil que existe una infección porque hay parejas que tienen la costumbre de ingerir incluso el semen del hombre las secreciones de la mujer pero pues el semen se va a ir al tubo digestivo los jugos gástricos y todo pues no tan fácilmente sobrevive un virus o cualquier otra bacteria ¿no? la susceptibilidad del hueste lo que digo las lesiones que puedan existir los factores propios del virus ¿verdad? que tanto tiene la capacidad de réplica y algo muy importante ahora ahora es la profilaxis posterior a una exposición porque ya está aprobado ¿verdad? el uso de la trubada que es un medicamento que contiene tres medicamentos bueno dos medicamentos más uno que se le agrega que es un no nucleócito que es el efaviris pero la trubada tiene dos medicamentos nucleócidos y que actualmente lo están utilizando sobre todo en países en desarrollo como un factor profiláctico cuando se tiene una operación de riesgo al día siguiente se toman su trubada por un mes o dos meses etcétera y evitan la infección bueno esto es como repetir un poquito que la infectividad del portador está dada principalmente por las altas concentraciones del virus por los estadios avanzados de la enfermedad o sea con linfocitos TCD4 menores a 200 ¿verdad? el redor relativo se multiplica 6 hasta 17 veces viremias elevadas sin tratamiento antirretroviral y primo infección y aquí se les olvidó decir también que viremias elevadas con tratamiento antirretroviral implica resistencias virales que todavía son más peligrosas porque el paciente que tiene tratamiento antirretroviral pero que no baja la carga viral ni aumenta su conteo linfocitario hay que pensar que tiene ya resistencia a los medicamentos entonces lo que está transmitiendo a sus parejas es virus resistentes entonces cuando la pareja debute a la SIGA y tengan que dar tratamiento pues no les van a servir los tratamientos tan fácilmente ¿por qué? porque ya tienen una memoria a la resistencia a los virus la presencia de infecciones de transmisión sexual concomitantes y la menstruación esos son riesgos en la infectividad del portador y pues las conductas sexuales ya hablábamos de eso número de relaciones la vía utilizada anal receptiva vean ustedes como aumenta la vaginal receptiva aumenta un momento daría uno a doscientos uno a diez perdón la anal receptiva es la más peligrosa si la pueden ver ahí la oral receptiva e insertiva son conductas con menor riesgo pero se estima entre siete y ocho por ciento de los casos totales que hay la capacidad de lesionar la mucosa incrementa el riesgo el uso de métodos protectores el condón 69 por ciento de eficiencia porque parece mentira pero hay personas que no saben utilizarlo correctamente porque cuando se usa correctamente la protección puede llegar al cien por ciento y bueno la transición perinatal o materna infantil es algo que siempre ocupa muchísimo porque pues aquí se va a infectar un bebé que no tiene pecado alguno como los papás y entonces pues es importante hacerles profilaxis pero para hacerles profilaxis primero hay que detectarlas y algo que a mí me llama mucho mucho la atención es de que por lo menos lo que yo sé no se están realizando pruebas de VIH en mujeres embarazadas salvo con todas instituciones y eso no al cien por ciento pero en muchos hospitales caravanas de la salud no hay pruebas que se estén realizando en mujeres embarazadas no sabemos realmente qué prevalencia o incidencia de mujeres embarazadas con VIH existen pero yo les voy a dar un dato hasta donde yo tengo entendido había más de 50 casos en niños en Oaxaca en tratamiento antirretroviral porque nunca se llevó a cabo la profilaxis oportuna de su mamá cuando estaban embarazadas entonces es un factor muy interesante creo que se van a ahorrar muchísimo dinero y vidas humanas que es lo más importante si empiezan a hacer detecciones oportunas de VIH en mujeres embarazadas la incidencia es entre el 12 y el 30% en el mundo occidental antes del uso generalizado de la profilaxis 40-50% en el tercer mundo y eso no lo sabemos 40-50% ¿por qué? porque muchas veces el niño puede nacer con la infección pero no desarrollarse inmediatamente sino hasta después entonces no sabemos realmente qué prevalencia puede haber de niños infectados por VIH si no hacemos detecciones en la madre pues en los niños menos y acuérdense que en los niños no se usa ELISA ni prueba rápida se usa PCR entonces mucho más difícil estar deshaciendo PCR claro cuando detectamos a la madre infectada pues tenemos la obligación de mandarle a hacer ¿verdad? el PCR al bebé para descartar que no esté infectado pero tan fácil detectar y dar tratamiento profiláctico para evitar que el niño se infecte ya la mamá tendrá su abundaje terapéutico posteriormente puede producirse durante las tres fases durante la gestación el 6% durante el parto sobre todo si es vaginal aumenta el doble o más y durante la lactancia también entonces mujer embarazada hay que dar con VIH con VIH concluir el parto vía cesárea y lo de la lactancia pues es controversial porque ¿qué le damos a los niños? sobre todo si estamos hablando de marginación y pobreza extrema o sea ¿qué será que las mamás de nuestras comunidades indígenas les puedan comprar el Enfagrow y el Enfalag y quién sabe cuántas leches que hay por eso no les van a seguir dando además por costumbre milenaria el seno materno entonces si es bien importante que esas señoras que van a lactar a su bebé estén bien controladas del virus del inmunodeficiente para evitar que el niño se vaya a infectar ¿ok? bueno entonces vuelvo a reiterar la cesárea ha demostrado un efecto reductor de riesgo en torno al 50% el tratamiento antirretroviral la cesárea y evitar la lactancia el seno materno con tasas de transmisión muy bajas como del 1.6% esto quiere decir el 98% prácticamente el 92 93 94% de mujeres que tienen tratamiento antirretroviral profiláctico van a evitar infectar a sus bebés por algo es importante hacer detecciones y bueno profilácticos posexposición bueno ya decía yo hace un rato actualmente ¿verdad? se ha demostrado que en 24 meses uno de 73 homosexuales con quimio profilaxis se infectó entonces aquí está el famoso convivir ahora el trubado y por ser resistente a la amibudina frente a 10 de 129 que no lo hicieron que no tomaron profilaxis y se infectaron pero la otra profilaxis posexposición es para el personal de salud cuando se pueden picar con alguna aguja contaminada o cortarse con un bisturí o sangre contaminada de un paciente que tenga VIH entonces en ellos está pues más que justificada la profilaxis posterior a una exposición laboral eso ya lo decidirá el médico que les dé la profilaxis puede ser trubada puede ser convivir puede ser calestra cualquier medicamento pero la cosa es protegerse diagnóstico hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención sobre todo con las pruebas rápidas el ELISA como que tiene también sus asegúnes depende de los laboratorios que fabrican las pruebas la eficacia digamos sensibilidad y especificidad de la prueba y por qué me llama mucho la atención porque a veces podemos cometer el error de diagnosticar VIH en pacientes que no lo tienen o que pueden dar un reactivo por cualquier otro padecimiento de tipo inmunológico generalmente pues puede ser un lupus o alguna otra enfermedad que nos pueda dar un falso positivo de ELISA y las pruebas rápidas pues también depende porque ha habido comparativos entre una marca con otra y en una te da positivo y en la otra te da negativo y entonces ya como que ya mucha la atención entonces aquí por eso siempre se ha recomendado que se hagan las pruebas confirmatorias como es el Westerblock que ese sí nos va a dar el diagnóstico definitivo y sin embargo el Westerblock puede ser que que tenga algún error dependiendo de la oferta y que no interprete afortunadamente en México sobre todo en el INER en el Salvador Zubillán y en otros hospitales de gran prestigio pues ya tienen una gran experiencia en la interpretación de estas pruebas pero el ELISA pues también llama mucho la atención porque pues puede ser una prueba negativa puede ser una indeterminada que no sabemos si es positiva o negativa o puede ser una positiva de todos modos siempre hay que basarnos también a la historia clínica y a los antecedentes y factores de riesgo del paciente y sobre todo si ya cursa o no con alguna infección que está clasificada dentro de las oportunistas ¿el tratamiento no es? pues hasta ahora no hay un tratamiento que cure todos los medicamentos desde el laboratorio que ustedes quieran y manden están enfocados a evitar la réplica del virus pero no a erradicar y como ya se conoce el ciclo de vida entonces hay medicamentos que actúan a través de la fusión como es un medicamento que se llama T20 que es inyectado hay medicamentos que son inhibidores de coreceptores R5 ¿verdad? hay medicamentos inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa o no nucleócidos también inhibidores de la transcriptasa reversa hay medicamentos inhibidores de la integrasa y hay inhibidores de la proteasa bueno son los medicamentos con los que se cuentan hasta ahora ¿verdad? pero como cualquier medicamento ¿verdad? tiene sus antecedentes y ustedes pueden observar aquí pues el tratamiento antirretorio empezó hace muchos años cuando empezó la epidemia del SIDA o la epidemia rosa y que en esa época pues era la ZT famoso o la SIDA y entonces pues mató más gente el efecto tóxico de este medicamento que el propio SIDA eso era algo controversial posteriormente por ahí del 86 aparece en los inhibidores de proteasa y entonces disminuye la dosificación del ácido udina y se agregan los inhibidores de proteasa y se hacen los famosos cocteles terapéuticos ¿no? esto evitaba la enfermedad y la progresión del SIDA y evidentemente la muerte y posteriormente empezaron a ver las cepas resistentes a estos medicamentos y entonces hubo una menor respuesta a la exposición de tratamientos antirretrovirales entonces cuando al paciente todavía mantenía su inmunidad más o menos conservada pues nada más era cuestión de observar y de esperar y el costo pues era muy bajito por además tiene la cuestión de la consulta y hacerle la carga viral y el control impositario ya cuando ya el paciente requería de un tratamiento bueno pues entonces iniciamos con dos inhibidores de la transcriptasa reversa y un no nucleócido un tratamiento muy fácil de otorgar que aparece en todas las guías terapéuticas del VIH-SIDA el costo aumentaba un poquito más que la observación ¿verdad? pero cuando se fallaba a este tratamiento generalmente por resistencias a nucleócidos y no nucleócidos se tenían que utilizar otros dos nucleócidos y un inhibidor de proteasa ya el tratamiento era un poquito más complicado o es más complicado ¿verdad? para secuenciar existen pocas posibilidades y el costo es mucho más elevado y cuando se pierde esta oportunidad pues entonces ya se pasa al tratamiento de rescate el cual ya es un tratamiento desesperado muy tóxico y realmente no tiene una efectividad mayor y generalmente es muy caro y el paciente fallece en poco tiempo entonces ¿cuáles son las tendencias del tratamiento? pues evidentemente tener más pacientes tratados aquí en Oaxaca por lo menos están súper bien tratados me consta tratamientos más oportunos o sea ahorita ya hay controversia de cuándo empezar el tratamiento si desde que se hace el diagnóstico de VIH o cuando el sistema inmunitario se va deteriorando todavía me acuerdo que era de 350 células para abajo iniciar el tratamiento ahora ya hay unos que dicen desde que tiene VIH el paciente hay que iniciarlo es controversial porque tiene sus beneficios y sus pocos beneficios de iniciarlo en esa forma el uso de tratamientos potentes bueno sí los nucleócidos y no nucleócidos son tratamientos potentes que eliminan el riesgo de réplica viral y por lo tanto eliminan el riesgo de infecciones oportunistas y eliminan el riesgo de una muerte y además potencian la mayor sobrevida de los pacientes pero aquí implica que el paciente esté preparado que tome el medicamento que no lo abandone y que no tenga relaciones sexuales de riesgo porque no se puede adquirir una cepa resistente hay varios sistemas eficaces importancia de un tratamiento tolerable y siempre para un mejor apego ahora los medicamentos actualmente ya son menos tóxicos que hace 10 años o hace 20 pues ahora además ya están muy simplificados ya hay tratamientos de una sola pastilla al día yo cuando tuve contacto por primera vez con los pacientes que estaban en tratamiento se tomaban hasta 24 25 pastillas diarias ahora solamente unir de todo se moría cuando iniciar el tratamiento pues antes de cualquier riesgo importante de complicaciones serias o sea antes de que el sistema inmunitario esté deteriorado y al paciente le dé una tuberculosis o le dé una criptosporilia ¿verdad? o una neumocistosis que lo pueda matar o un citomegalovir en el ojo en el cerebro en el sistema nervioso central o una leucoencefalopatía multifocal progresiva etcétera etcétera antes de que el sistema inmune se encuentre irreversiblemente dañado es decir que ya no podamos rescatarlo a un buen tratamiento antes de que el VIH evolucione a formas más virulentas o a cepas resistentes antes de que la enfermedad progrese y comprometa la respuesta al tratamiento si a un paciente como decía yo hace un lato de la tendencia al tratamiento el tratamiento de rescate es un rescate heroico prácticamente y cuando el paciente primordialmente esté listo y entienda que tiene que tomar medicamentos todos los días y de por mil más se los pongo ahí de tarea de tomar medicamentos todos los días no solamente para VIH para diabetes para hipertensión arterial pues es un fastidio ¿verdad? entonces imagínense con esto pero los medicamentos antiveteriorales no son no como se da aquí hay un estudio de la relación entre infartos agudos al miocardio y el tratamiento antirretroviral altamente activo y vean ustedes que a través de los años pues entre menos de un año hasta los seis años pues el riesgo relativo en todos los sujetos se incrementó muchísimo ¿por qué? generalmente los inhibidores de la proteasa tienen una tendencia a causar dislitidemias y por lo tanto el riesgo de eventos cardiovasculares se incrementa muchísimo no son enormes o la prevalencia de factores de riesgo ya previos ¿verdad? en esta corte que se hicieron ¿no? y sobre todo en pacientes que tienen sida o VIH que son fumadores compulsivos el riesgo para un evento cardiovascular es sumamente alto y no solamente para el paciente con VIH también para el paciente que no tiene VIH ni nada el fumador tiene un riesgo cardiovascular importantísimo pero cuando está tomando inhibidores de proteasa pues el incremento es mayor todavía si sigue fumando y la otra causa es la elevación de los triglicéridos y del colesterol malo obviamente el LDL entonces paciente con sida y tratamiento antiretorial es el éxito el determinante de éxito del tratamiento es el medicamento la potencia la durabilidad y tolerabilidad del tratamiento porque hay pacientes que por ejemplo les daban el famoso efavirenz como tercer medicamento ¿verdad? y el el efavirenz causa mucha chiripiorca causa mucho nerviosismo temblores finos insomnio este y luego cuando llegan a dormir pues sueños vividos pesadilla dura aproximadamente cuatro o cinco semanas pero muchos pacientes se asustan y lo dejan o si estoy tomando inhibidores de protase y empiezo a tener problemas con mi colesterol con mi triglicéridos ¿no? pues prácticamente no lo voy a tomar por eso es una de las causas del por qué no es tan útil iniciar el tratamiento en forma temprana porque los efectos de los medicamentos puede ser que lo abandone el paciente el tratamiento el médico debe de elegir el mejor tratamiento para el paciente en base a que sea la cargaridad o el control linfocitario cuando se tiene alguna prueba de resistencia que puede ser un genotipo o un fenotipo poder determinar qué tratamiento es el más útil para mi paciente y darse luego el acceso las instituciones que tengan acceso a los antirretrovigales es el otro problema hay instituciones que no lo tienen o tienen ciertos medicamentos pero otros no entonces por ejemplo hay medicamentos a los cuales ya el paciente pudo haber hecho resistencia y que tendríamos que cambiar el esquema pero a veces la institución no lo tiene y entonces ahí se complican un poquito las cosas afortunadamente aquí en Oaxaca pues SIDA pues sí cuenta con ese con esa estructura digamos de recursos de medicamentos afortunadamente para los pacientes y la otra creo que es lo más importante es el apego y el cambio de vida ya casi por último ¿hacia dónde van las expectativas en VIH? bueno yo creo que entré a trabajar en lo de VIH SIDA ya hace más de 13 años y desde entonces ya se hablaba de la vacuna preventiva estamos en el 2014 y pues nada todavía y quién sabe cuánto tiempo vaya a tardar la otra pues lo que les comentaba ya hace un rato la profilaxis con trubada ante situaciones de riesgo para contraer VIH ya sea por una lesión laboral o bien por un una relación sexual de alto riesgo en la cual no me protegí ni nada bueno pues tengo ahora el trubado continuar la investigación en terapias antirretrovirales yo creo que debería de continuar la investigación en tratamientos curativos más que paliativos que cuestan mucho dinero pero que enriquecen enormemente a las compañías farmacéuticas y convertir a todos los enfermos en el paciente Berlín hace un rato les quería yo comentar en Alemania en Berlín y también por ahí va la la había un paciente que tenía VIH pero que presentó un problema de leucemia y entonces pues los médicos decidieron hacerle un trasplante de médula y tomaron la médula de un donador digamos sano le aplicaron esa médula al paciente y resulta que desapareció el VIH cosa curiosa ¿no? por eso al principio les decía yo de los controladores élite que es menos al 1% desgraciadamente los controladores élite solamente son anglosajones pero también por ahí dijeron que estaba la investigación no se sabe qué pasó ahí si tienen algún una proteína o alguna enzima que inhiba al coreceptor R5 o X4 y yo pienso por lo poco que sé de VIH que si se estudiara realmente algo que inhibiera a los coreceptores del virus el VIH desaparecería prácticamente es muy complicado hablar de inmunopatogenia pero el coreceptor R5 es el que produce masapoptosis o muerte celular sobre todo en nuestras defensas y es el que permite que el virus entre realmente se replique su ciclo de vida porque a fuerza el virus requiere de esos coreceptores específicamente de esos dos del X5 y del X4 del R5 y del X4 entonces hay un medicamento que inhibe al coreceptor R5 pero hay que hacer un estudio del paciente para saber si el virus realmente está utilizando el coreceptor R5 para poderle dar el tratamiento pero si le doy inhibidor del coreceptor R5 y el virus está utilizando el X4 entonces de nada me sirve el tratamiento ¿si está claro? más o menos bueno pues eso es lo que pasó con el paciente de Berlín ojalá y todos fuéramos controladores élite ¿no? entonces pues no hubiera tanto problema de VIH a lo mejor nos daría con los re pero a esa le pones penicilina y se quitan igual que la sinicilina los demás o me tendría sol para etcétera bueno pues muchas gracias si tienen alguna pregunta relacionada al tema con mucho gusto que es una de las manifestaciones de todas maneras si te preocupas no es hay que ver bueno pues doctor muchas gracias por haber estado con nosotros igual agradecemos a las sedes que estuvieron conectadas te ruego buenas tardes gracias gracias